Y a las 12 y 13 en otras noticias de la capital antioqueña una delicada situación humanitaria se vive en los calabozos del búnker de la Fiscalía de Medellín en donde hay un hacinamiento bastante grave en celdas con una capacidad para 35 internos hay cerca de 80 y 90 personas y sus familiares llevan más de 4 meses sin poderlos visitar Este es el dramático panorama humanitario al interior de los calabozos del búnker de la Fiscalía en Medellín Allí en una sección de celdas con capacidad para 40 personas hay 90 y en otras para 35 ya hay 80 Es una situación muy compleja efectivamente como nosotros no somos centro carcelario hay una dificultad para el tema de visitas de familiares, toma de sol porque nosotros tenemos unas salas de paso, unas celdas donde únicamente están destinadas para tener personas por máximo 36 horas Sumado al hacinamiento está la falta de camas y enseres por lo que permanecen día y noche en el suelo y sin poder recibir visitas de familiares hace más de 4 meses Únicamente tenemos salas de paso, no tenemos la logística ni el personal hemos tenido que dedicar la labor de investigadores a la custodia de detenidos Las celdas nuestras tienen 2 o 3 personas destinadas a su custodia en este momento tenemos casi 20 personas que son investigadores judiciales Debido al desbordamiento fue necesario suspender la captura de abusadores sexuales en Medellín pues no hay cupo en los calabozos La Fiscalía pide al INPEC el traslado inmediato para lograr la descongestión Además porque a esta delicada situación de hacinamiento se suman las 6 intoxicaciones que se han presentado en lo corrido de este año en la cárcel El Pedregal por malos alimentos en descomposición Esto desde Medellín, Yosy Chaparro, CMY La Noticia, Feliz tarde